¡Penigamer! ¡Es que comience el juego! Señores, ¿escuchen esa tonadita de tensión? ¿Escuchan eso? ¿Se sienten la tensión? ¿La huelen? Sí. Yo también. Yo también. Y duele. Quema. Me lastima. Como friends, sean todos bienvenidos a la episodio número 12 y posible final de esta hermosa serie llamada 1. Espacio. Con Kikton 1912. ¿Cómo estamos, compadre? ¿Cómo estamos, señor Tony Hayman? Estoy muy contento, muy emocionado de que hemos llevado esta serie a lo grande. Fue una serie bastante buena y pues, como dices, este ya puede ser el último episodio de la serie. Así que vamos a darlo todo, señor Tony Hayman. Exactamente, chicos. Y si están preguntando por qué este podría ser el episodio final, eso quiere decir que no has visto ni uno de los anteriores. Así que me decepcionas, me decepcionas. Si es que estás suscrito, me decepcionas. Pero si no estás suscrito, mira, déjame te explico. En el episodio pasado empezamos con una nueva baraja, la última de esta serie llamada, bueno, no es que tenga un nombre, pero es la baraja de Just Dance 2017. Y Kik ganó la primera partida. Así que si vuelve a ganar, este sería el final. Yo me llevaría el último reto. Pero si yo gano, esto queda en empate y necesitamos un tercer juego para decidir al ganador. Lo que se resume en que si Tony Hayman llega a ganar, va a haber un episodio más de hacer el desempanel. Así es, habría un episodio número 13. Entonces, pues tengo que dar mis mejores pasos de baile para poder ganar esta partida. Así que, Kik, ¿estás listo? Vamos a darle, compañero. ¡Venga! Y sí, para la ocasión me puse como marina porque así como en los últimos platos que fue hace unos días, también puede ser la última partida. Por eso es la foto de marina. Canelita, mi amor, perdóname por haberte fallado. Luego volverás con Canelita. Ahorita es el escenario importante, el posible final. ¿Sí es? Jugamos todo bien en adorable, Canelita. Yo hubiera sido adorable. Que empiece la partida, chicos. Este, como les digo, puede ser lo último de lo último. Venga, no me tocó mala mano. No me tocó tan mal. Tampoco. Uf, con esta épica música vamos a tener. Qué buena. Ay, míralo. Empezamos muy bien, tirando dos cartas en el primer turno. Venga, venga, venga. Me siento Yugi Moto ahorita, ¿eh? Yugi Moto, me deja, te cae de forma. Ay, Dios mío. No, yo, 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 yo. Por un momento tenía miedo. Se me están gastando las cartas. De una, de una. De una la tiro. De una tiro la mano. De una. Muy bien. ¡No! Tampoco tirando las cartas. Ya empezamos, ya empezamos. Ya empezamos, ya empezamos. Ya empezamos. Muy bien, muy bien. Ok, tengo la... El Kik está ahorita relajado, porque a él ya no le importa. Yo simplemente tengo que tirar una acá. Digo, ganar una partida. Y me llevo el disco. Es hora, es hora. ¡Es hora! Ok, ok. Me aparecería esto y me vamos a ver. ¡No! ¿Qué pasó con el duelo, amiguito? Sale Bami con los brazos cruzados. ¿Qué pasó, amiguito? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, este güey! ¡Este güey! Soy yo. Están las flechas al revés. Otra vez. ¡Buggyzart! Oye, Tommy. ¿Quieres hacerlo intenso? Ay, Dios mío. ¿Qué pasó? Vamos a hacerlo intenso. What the fuck? ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¡Este final va con todo! ¡No! 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 Somos hombres, no payasos. ¡Sería el episodio 13! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué creación! ¡Vamos! ¡Ya, sí! ¡Ya, sí! ¡Ya, sí! ¡Ya, no hay una carta! ¡Tienes que callar! ¡No! 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 ¡Volvemos a los videos cortitos! ¡No te creo, man! ¡Tenías que comer y ganar la baraja! ¡Oh, Dios santo! ¡Voy a la partida más tensa de uno que tenía! ¡Cuatro minutos! ¡No te creo, man! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Ah, bestia! ¡Oh, qué buen favor! ¡Me hizo el kick! ¡Me regaló la partida! ¡Me la regaló! Oye, man, yo quiero más serie, un episodio más. ¿Por qué no? ¡Regálame un episodio más! ¡Va, va, va! Entonces tenemos un episodio más. Tenemos uno más. Es la tensión... Oye, va a la bestia. Es la tensión máxima. O tú o yo ganamos. Sí, es, man. El próximo episodio. Ahora sí, que definitivo es el final de serie. Y nos jugamos la última para él. Este sí va a ser... Muerte súbita, yo. ¡Ay, Dios mío! La tensión. Pero bueno, Tony. Esto lo decidiremos. En el gran final de la serie de Q. Así que, chicos. Esténse muy, muy atentos para el gran final. Dios mío. ¡Qué tensión se pone un juego de simples cartas! Oye, ¿qué pedo? Pues bueno, chicos. Después de este épico giro. De este inesperado y épico fin. Este giro, no fino. Así concluimos el episodio número 12. Y nos arrastramos. Estiramos el video a un episodio más. Un episodio más. El episodio 13, chicos, será el final de esta serie. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tony, dijiste. ¿Arrastramos este video a un episodio más? No sé. Estoy ahorita retrasado mental. Estoy emocionado. Déjame en paz. Esto se convierte en una muerte súbita. Así es, y esto lo pensé porque yo gané la primera baraja y gané la baraja de... No. ¿Cómo estuvo el rollo? Tú ganaste la primera baraja. Yo gané la primera baraja. La segunda la gané yo. La tercera está en incógnito. La cual... No, pues sí, también. Si yo gané la lista, empatamos dos barajas a dos barajas. Exactamente esto. Oh, es cierto. Esto se convierte en doble muerte súbita. Si les gustó el video, por favor, denme con una manita arriba. Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal, por favor, suscríbanse. No nada más al mío, sino también al canal de mi amigo Kik2912. Y activen las campanitas, así se enteran absolutamente de todo lo que pasa en ambos canales. Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales, mi canal de Twitch y... Obviamente, un video misterioso. Y chicos, episodio 13, igual a gran final. Matemáticas épicas. Pues nada, Kik, nos vemos para el gran final. Y nos estaremos viendo. Así es, nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.